Bueno amigos ya estamos aquí adentro, miren para hacer el arrocito Así es, miren vamos a hacer un arroz sencillito sin más nada de verdura, verdad Como ahí tenemos un chipilín, como ya le había dicho Vamos a usar el chipilín en vez de chile verde o de colo, verdad Y le vamos a poner la cebolla que debe faltar Y le vamos a picar un tomate Eso es lo único que vamos a necesitar Aquí está la cacerola Nosotros acostumbramos con poquito aceite Sí, porque después nos enfermamos y ya no nos va muy bien ¿Y cuánto de arroz es eso? Más o menos una libra Una libra, fíjense, un poquito más creo que una libra Es porque compré la bolsa de cuatro libras, entonces uno no tiene la medida Ahorita la cebollita Y le vamos a picar el tomate O sea que este arroz es prácticamente arroz con chipilín Arroz con chipilín, arroz con chipilín Y si los amigos quieren agregarle quejotitos, ponerle más cositas, pueden O sea, hay el gusto de cada uno, verdad A veces uno prepara con lo que tiene, verdad Y muchas veces a veces nos pierden cosas, verdad Por no usarlo, entonces a veces no es cualquier cosa que podamos usar en la comida Y más cuando tienen niños es Es de inventarse Es de inventar más De que le den de comer todo lo que se puede Sí Y ya está frito el tomatito y la cebolla Sí Ahorita vamos a poner el arroz Para empezar a freír también A ese arroz no le pongo un consomé de pollo Y ya no le pongo sal, verdad Porque también a mucha sal nos hace daño Más saludable, todo saludable, amigo Sí Si lo tienen a dieta, pues Haga arroz sin sal y sin consomé Y las verduras le dan saborcito Vale, le vamos a poner el chipilín también para que empiece a comer Un poquito con el arroz Ajá Y aquí queda medio sofrito Ajá, se mira bastante el chipilín, pero ya cuando empieza a cocer se baja Sí Se vuelve chipilín Y ese chipilín, amigos, nosotros lo cortamos de allá afuera que tenemos unas matitas de chipilín Sí, es bueno tener ahí sus matitas de mora de chipilín porque cuando hay, verdad, se usan Y nos ahorramos ahí una cora Sí, veinticinco centavos el rollito No, aquí no Cuando está barato, verdad A veces sacan poquito así, verdad, pero A veces sacan tres coras, dos coras, lo cual está barato Sí Ajá Y miren cómo va quedando aquí Ya bajó el chipilín Seguimos sofriendo unos segundos más Para luego le ponemos el agujo Y el consomé Agujo al consomé Ajá Vamos a poner un consomé de pollo completo También le vamos a poner unos restos a la luaste Ajá A la salsita Sí Uno para una libra y un poquito más todavía Sí, sí, a veces uso menos ya Ajá Y siempre sale con sabor así Siempre es rico Agarra un poquito de caladita Ok Ajá Ajá No, y aquí también él va a predominar un poco el El chipilín Sí Sí, se va a sentir el gusto Es como hacer arroz con mora también A mí me gusta hacer también arroz con mora Ajá Sí, es rico Que la base sea la mora Así que voy Ahí está, mira Aquí espera un ratito que ira Y luego lo tapo para que se cocine A fuego ni tan bajo ni tan... Que esté bastante chiquito el todo Ajá Y se lo bajamos para que no se nos quema Ahí está, mira Ahí están los chipilincitos Ya mira poquito Ya mira poquito